Amigos y amigas, que tengan excelente día, tremendo agarrón en el Senado con los paniaguados. El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, encara al paniaguado de Damián Cepeda. Le da tremendo cerrón de hocico en frente de todos. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones, y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Primero vamos a ver cómo se desboca Damián Cepeda, este senador de los paniaguados, y después vamos a ver la participación del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, cómo lo pone en su lugar a este panista. Pues vamos, amigos, a escuchar a Damián Cepeda. Hoy México vive momentos de definiciones. Yo quiero aquí, en esta máxima tribuna, manifestar mi completo y rotundo rechazo absoluto a la nueva y dañina reforma electoral que está impulsando Morena, y lamentablemente la mayoría de los partidos políticos de oposición en la Cámara de Diputados. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Jamás van a contar con mi voto, sea de quien sea la iniciativa, para nada que atente contra la democracia, y esta reforma debilita al tribunal electoral y debilita la democracia en nuestro país. Lamento profundamente la postura pública al día de hoy de mi partido político. No la comparto. No cuentan con mi voto si esa reforma llega aquí a la Cámara de Senadores, porque esa reforma lastima nuestra democracia y espero que se rectifique. En lo personal, me parece una absoluta incongruencia el haberle pedido a la ciudadanía que salga a las calles y defienda la democracia ante el plan B del presidente López Obrador, que dijimos atacaba la democracia y que incluía en uno de sus cuatro ejes el debilitamiento del tribunal, y un día después presentar una iniciativa o apoyar o coimpulsar una iniciativa que debilite a la democracia. No es correcto, no me parece justo, no es lo que merece la ciudadanía. Hoy la ciudadanía merece certeza, saber que existe una alternativa que la defiende y que no cambia de opinión a como se le ajuste la conveniencia. Yo por eso hoy digo claramente, no es momento de estar haciendo cambios en materia electoral, mucho menos ninguno que tenga la más mínima posibilidad de representar un debilitamiento para la democracia. Hemos dicho a toda voz que el gobierno está atacando nuestra democracia. Seamos congruentes y defendámosla. Seamos congruentes y defendámosla. Yo por eso hoy digo de manera clara, espero que en la Cámara de Diputados se rectifique y que no se apruebe. Pero si esa reforma dañina se llega a aprobar y llega aquí al Senado de la República, desde ahorita anticipo mi voto en contra, rechazo absoluto y manifiesto que voy a buscar sumar esfuerzos con legisladores de cualquier bancada, de cualquier grupo parlamentario que quiera defender la democracia. Bueno amigos, estas fueron las palabras del paniaguado de Damián Cepeda. Ahora vamos a ver la participación del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, como en cara a este panista. Pues vamos a escucharlo. Salgado Macedonio, del grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias, presidente. Pues ya no están los del PAN, ya se fueron, ya el único que quedaba era Cepeda. Se fue. Y con lo dicho aquí por Cepeda, yo no sé qué sigue haciendo en el PAN, pues ya debería salirse ese partido. Cepeda, ya salte del PAN, hermano, ya no tienes nada que hacer. Mira, allá te están esperando los independientes. Ya salte del PAN, Cepeda, ya no tienes nada que hacer ahí. Bueno, dicen que para cuándo se van a elegir a los que faltan en el INAI, a los comisionados. ¿Cuándo? Ahí están las estas mamparas solitas, nomás ahí las dejaron. Nombramientos del INAI, ya. Ya, o sea, ya quieren los señores, porque si no se va a paralizar el órgano de la transparencia. ¿Y cuándo han estado trabajando el órgano de la transparencia? ¿Cuándo? Ah, se va a paralizar. No, no se va a paralizar. Ahí están ganando el doble que el presidente de la República. Ahí van a estar. ¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría. Antes ustedes eran la mayoría y decidían, pero ahora ya no, ya son una franca minoría. Por lo tanto, pues, añoran sus tiempos del pasado. Así que se aguantan, aunque sigan trayendo ahí lonas, no será cuando ustedes digan. Lean un poquito el arte de la guerra de Sun Tzu, que no va a ser la pelea donde ustedes digan y a la hora que digan. Va a ser cuando nosotros digamos. Bueno, pasando a otro punto que hablaban sobre la tragedia de los migrantes, que todos nosotros lamentamos ese accidente y que exigimos castigo para los responsables. Tiene que haber castigo para los responsables. Pero también recordarle al PAN que su gobierno, no, en ese entonces de Felipe Calderón, no asumió la responsabilidad cuando murieron 49 niños calcinados y más de 100 lesionados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que los cubrieron, los protegieron. Felipe Calderón era el responsable, el gobernador, el alcalde. Y el del IMSS, el señor Juan Molinar Orcasitas, ¿qué pasó con él? Él subrogaba los servicios de guarderías a mucha gente que le solicitaba. Todo mundo tenía una guardería por parte del IMSS, sin reglas de operación. Así nada más, porque eran familiares de políticos. ¿De quién era la guardería ABC? ¿Sí se acuerdan de quién era? Todos sabemos de quién era la guardería ABC. ¿Y qué pasó ahí? Nada, no pasó nada. No se ha hecho justicia. Los padres de los niños siguen reclamando justicia. Y ahí ustedes no se han sumado. Concluya, senador, por favor, concluya. Su voz no se ha sumado a reclamar justicia para esos niños que murieron el 5 de junio del 2009 a las 2.45 horas. Y yo aquí me hubiera puesto a contar también del 1 para llegar al 49. Pero no, me parece una falta de respeto, una burla. No, 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 no merecen eso. Entonces, no hagamos la política de buitres rapiñeros que con cualquier hecho o cualquier tragedia quieren culpar de inmediato a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Tienen perdida la razón, han enloquecido, tienen perdido el debate, tienen perdida la memoria y por lo tanto la razón histórica está de parte de Morena y sus aliados y Andrés Manuel López Obrador. Qué bueno, Cepeda, que hay uno en el PAN que sabe reflexionar y sabe que es la democracia. Por supuesto que vamos a rechazar esa cosa tan horrible que viene de la Cámara de Diputados. Las mujeres y los jóvenes son el motor de la Cuarta Transformación. Bueno amigos, que si les gustó esta información compártanla en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.